Porque tú ya no me quieres Porque tú con tu cariño diste esperanza a mi vida Con tu amor se me van pedazos del alma mía Con tu amor se me van pedazos del alma mía Así fue como encendiste la llama de mi pasión Y sin meditar pusiste tu amor a mi corazón Marchitaste aquella flor Y el que la ve lleno de armiño Cruel mujer, con tu amor se va todo mi cariño Cruel mujer, con tu amor se va todo mi cariño Así fue como encendiste la llama de mi pasión Y sin meditar pusiste tu amor a mi corazón Marchitaste aquella flor Y el que la ve lleno de armiño Cruel mujer, con tu amor se va todo mi cariño Cruel mujer, con tu amor se va todo mi cariño